Hola, sea muy bienvenido al canal de Noces TV. Hoy hablaremos sobre el signo de Acuario. Las personas nacidas entre el día 20 de enero y el 19 de febrero son regidos por el signo de Acuario. Los planetas que rigen a este signo son Urano y Saturno, y sus minerales son el uranio y el plomo. Sus piedras son el zafiro y la perla negra, que es muy difícil de encontrar. Los nativos de Acuario son cada uno revolucionario a su modo, en su casa, en su forma de vivir, en su trabajo, en lo que sea, porque el signo de Acuario es muy revolucionario. A las mujeres de Acuario, por ejemplo, no se les aconseja que se casen con un hombre taurino, porque resultan muy incompatibles. Los nativos de Acuario tienen disposición para las ciencias naturales, la biología, la química, la astronomía, la botánica, la medicina, etc. Los acuarianos de tipo superior son muy bondadosos, fieles en la amistad, les gusta la fraternidad, saben seleccionar sus amistades por instinto, por intuición conocen a las personas y quieren siempre fraternidad, humanidad, son muy altruistas y generosos. El acuariano de tipo inferior es desconfiado por naturaleza, amante del retiro exagerado, y su inteligencia se dedica exclusivamente a cosas del mundo físico, a sus problemas, a sus negocios, a todo lo que es sensible y material. Las mujeres de Acuario son buenas esposas y buenas madres, pero les gusta estar mucho fuera de casa, y a veces eso puede molestar a los maridos, sobre todo si son taurinos. Si te gustó este video, ayúdenos en su difusión, haz me gusta, haz comentarios, compártelo con tus amigos, visite nuestro sitio en internet, y busque un curso de Gnosis en su localidad. Son todos presenciales y gratuitos. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo video. Gracias por ver el video.